Conectadas a nuestras invitadas, que están con nuestro compañero Agustín Pérez, que también le mandamos un saludo, porque vamos a hablar de una expo educativa este 26 y 27 de octubre, con un montón de charlas y actividades. Está conectada Verónica Vichini, responsable del área de cultura, y Marina Fasano, directora de educación, que le damos la bienvenida a las dos. Buen día. ¿Estoy? ¿Cómo va? Buen día. A mí me hace el micrófono y arranco, ¿viste? Buen día. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias siempre por visitarnos y porque la verdad que les interesan las actividades que tenemos, entonces siempre somos muy agradecidos con eso, de estos espacios que a nosotros nos hacen muy bien, y la verdad es comentarle un poco a la gente lo que se está gestando en el Centro Cultural. Bueno, tienen toda la palabra para contarnos un poco de qué se trata la actividad, el cronograma que hay. Bueno, nosotros en realidad estamos dos áreas, que somos un montón de áreas que trabajamos para que esto salga bien, pero en realidad lo enfocamos desde el área de cultura y desde el área de educación, que ahora se va a referir Marina, con Expo Edu y Feria del Libro, que lo hacemos el 26 y 27 de este mes, acá en el Centro Cultural, y bueno, la verdad que cuando lo pensamos fue algo más simple y bueno, nos sobrepasó, no nos sobrepasó, sino que nos encanta que les haya gustado la idea de la convocatoria y la verdad que hemos tenido una recepción maravillosa de las escuelas, de las editoriales, de los escritores, de los colegios con propuestas educativas, así que bueno, estamos muy abocados ya a partir de esta semana con todos los detalles, porque empezamos con esto hace dos meses y la verdad que bueno, las escuelas van a formar parte, bueno, pero te digo más o menos cómo va a ser, porque si no yo me voy y hablo. En realidad el Centro Cultural va a estar todo abocado a esta actividad, entonces vas a tener un sector biblioteca que va a estar como salón de narración de cuentos y después pasas al hall con el exterior, con el patio, que van a ser todo lo que son stands, ya sea de colegios, ya sea de propuestas educativas de los terciarios y secundarios, como así también editoriales que vienen de afuera y algunas de acá a ofrecer sus libros, que es espectacular, ¿no? Y después tenemos el Zoom, que es un salón de usos múltiples que tenemos acá, que se va a estar para lo que es presentación de autores, obras de teatro, también hay muchas actividades de títeres, entonces como los grupos son súper numerosos, a veces te viene un jardín y son 50 chicos, entonces bueno, es para recibir a más gente. La actividad comienza a 9 de la mañana hasta las 12 y de 13, 30 a 21, los cuales estamos todo el día abiertos, con actividades simultáneas en todo el centro cultural, ya sea Zoom, Hall y Biblioteca, y bueno, esperamos, ya las escuelas han hecho su reserva para visitarnos, al público obviamente que también, queremos que nos visite, que apoye esta iniciativa, porque la verdad que es muy interesante, y bueno, es muy interesante todo lo que han propuesto, ellos tenían actividades, y cada uno la elegía, hay escuelas que van a venir con actividades de los libros que trabajaron en el año, la biblioteca de la nuestra, José Ingenieros, ella va a hacer toda una presentación de autor que vamos a traer, que vienen de fuera, de Buenos Aires, y hay otros de acá de Rufino muy interesantes, y creo que eso vale la pena apoyarlos. Así que bueno, desde el área de cultura tenemos mucha actividad, y nos pareció junto con Marina, darnos la mano en esto y llevarlo adelante, porque trabajábamos con el mismo público. Así que ahora las voy a dejar con Marina también porque es muy interesante la propuesta del área de educación. Bueno. Bueno, hola Jimena, pero aquí voy a pasar el audio. Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, buen día a toda la audiencia, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y darnos la posibilidad de difundir este mega evento, que vamos, mega evento, que estamos organizando con Vero. Como ella decía, bueno, nos juntamos las áreas de cultura y educación, y atrás nuestro hay otras habilidades que nos están apoyando, por supuesto, porque es un trabajo en conjunto. Bueno, un poquitito te voy a explicar lo que es la Expo Edu. En la Expo Edu, las escuelas de nivel secundario van a venir a mostrar su oferta educativa para los alumnos de séptimo grado, que son los que tienen que elegir qué orientación van a elegir, o sea, qué orientación van a elegir para sus estudios secundarios, y las escuelas terciarias, que va a ser una muestra para los alumnos de quinto año, para que vean las ofertas educativas que existen en la ciudad. Y bueno, para aquellos que no tengan pensado viajar, para los que no tengan pensado hacer algún estudio en otra ciudad que no sea rufino, que vean qué posibilidades tienen. También contamos con tres universidades que vienen de afuera, una de Villera, Venado y La Bulache. Así que estamos muy contentos, como dice Verónica, tuvimos una importante aceptación a la muestra. La verdad que fue muy lindo cuando nos pusimos a organizar esto, el apoyo que tuvimos de todas las escuelas, de todas las instituciones educativas, y bueno, esperamos tan ansiosas la semana que viene para el inicio de esta muestra. Bueno, me estuve chusmeando un poco el cronograma de actividades, charlas, presentaciones de libros, talleres, interesantísimos. Tienen para elegir. Sí, tienen para elegir. Por ejemplo, hay una escuela, el Instituto 19 va a ser un taller de orientación vocacional, eso es muy importante. Así que ahí están invitados todos los chicos que estén ahí en duda, que no saben todavía qué seguir para poder venir a este taller y formar parte. Este taller va a ser muy importante, pueden ver que tenemos en diferentes horarios, así que no hay excusas de que no se puede porque en este horario no puedo o en aquel horario no puedo, hay variedad. Y como también hablábamos un poco con las escuelas, con los directivos o los docentes que se acercaron, esto también sirve para que los papás vengan a presenciar la muestra, la expo y puedan ayudar a sus hijos a elegir lo que ellos, o sea, por ahí hay chicos que están indecisos en la secundaria y no saben para qué lado ir, lo mismo en la primaria y bueno, el papá puede también ver la oferta educativa que hay en Rufino y poder colaborar con ellos en la elección. Así que, bueno, volvemos a repetir, 26 y 27, de 9 a 12 horas y de 14 a 21. Así que esperamos a todo el público. Bueno, recordamos, jueves y viernes entonces. Jueves y viernes de la semana próxima, de 9 a 12 y de 14 a 21. Vamos a tener la mini ciudad vial también, para que los chicos se vengan a recrear un poco. Y otra cosa, Mari, que la entrada es libre, es gratuita, así que esto va a ser como una gran movida cultural que nos interesa y educativa, que el público en general pueda entrar, ingresar al centro cultural, el patio que tenemos que está divino, que va a haber actividad también, las escuelas agrotécnicas, hay escuelas que son bien para estar en el exterior, así que ahí les tratamos armando unos gaseos para que puedan lucir lo que hacen. Y bueno, la verdad que es mostrar y apoyar lo que se hace, porque hay muchas escuelas que hacen cosas que por ahí uno, si tu hijo no fue, no sabe lo que hace la otra. Entonces esto es un gran escenario para que pueda cada uno mostrar lo que hacen durante el año. Bueno, exacto, exacto, así que bueno, los esperamos a todos. Bueno, a todos los éxitos, a las dos, y bueno, claramente, seguramente vamos a tener una cobertura de Agus paseando por ahí, obviamente. Bueno, los esperamos, con mucho gusto, con mucho gusto los esperamos esos días. Acá los vamos a recibir con Verónica. Así que bueno, esperamos a todo el público. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer, dar a conocer este evento. Te voy a pasar con Vero, así te podés despedir de ella. Ahora sí, estamos compartiendo un micrófono todo. Bueno, nada, es lo mismo que dijo Mari, agradecerles. Entonces, siempre digo que cuando se hacen estas cosas, hacía muchos años que no se hacía una feria del libro a nivel municipal, y Expo Edu, que es a nivel ordenanza, que fue una ordenanza de Gisela, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos muy contentos que pase. Entonces la idea, a ver, no sé si agarré el... La idea es que poder mostrarle, porque estamos haciendo una gran movida desde el municipio, pero más que nada, obviamente, porque todos merecen esto y merecen ver lo que se hace. Y también para los expositores, para las escuelas, para los escritores, es importante que el otro lo visite, ¿no? Y sepa del trabajo que les llevó a lo mejor mucho tiempo. Así que decirles nuevamente que están todos invitados, que para nosotros será un honor que visiten el Centro Cultural y todo lo que se está preparando para ese día. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Todos los éxitos. Disculpen que... Ahora sí. A ver. No, les decía que muchas gracias a las dos, que todos los éxitos. Les mando un besito. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos. Gracias, adiós. Bueno, ahora vamos a ir a una pequeña tanda y después ya volvemos con más trabajo del móvil. Todavía nos queda un nuevo tablar de fútbol y todo para este comienzo de semana, digamos. Gracias. Gracias.